Se busca al ganador de 50.000 pesos en Monte Carlo. Se trata de una persona que participó del jugar con Maradona y ganó el gol de oro, la categoría gol de oro, y se lleva 50.000 pesos. Esta boleta fue vendida en la agencia número 336 de Martín Giller el sábado pasado y al momento la persona ganadora no apareció. Hemos dialogado con Martín, nos adelantan la información y por supuesto están esperando que llegue ese ganador con su boleta correspondiente, así puede cobrar estos jugosos 50.000 pesos. ¿Cuál es la noticia que tienen desde la agencia? ¿Tienen un premio y están buscando quién es el ganador? Exactamente. Hemos vendido el premio de Maradona al gol de oro, que da un premio de 50.000 pesos y hasta ahora no apareció el beneficiario. ¿Tienen el número de cartón? Tenemos el número de cartón, es el 293.071, de ahora del domingo que pasó, el sorteo. ¿Es la primera vez que tienen un premio tan importante de la agencia o ya han entregado este monto? No, ya hemos vendido, justo hace dos semanas hemos vendido un premio de 56 de 108.000 pesos y bueno, uno no se acuerda, siempre hay algunos premios. ¿Cómo se sienten desde la agencia al poder vender este tipo de cartones y que la gente salga premiada desde acá? Sí, contento, muy contento porque estamos para eso, estamos para vender, para que la gente compre y se beneficie y quede contento. ¿Es mucha la gente que viene a jugar, la guiñera, los otros tipos de juegos? Sí, hay épocas, ¿no es cierto? Depende de la altura del mes, todo depende, depende del movimiento que hay, ¿no es cierto? Pero siempre, siempre hay movimiento, siempre se juega. ¿La manera de reclamar este premio es presentando el cartón? Claro, tiene que venir con el cartón y vemos la forma, si tiene que ir a posadas o no, no sabemos todavía, pero queremos esperar que venga el beneficiario para averiguar cómo se hace el cobro. ¿Tiene que ir a posadas porque el monto no lo tienen acá? Sí, no, posiblemente nos transfieran, ¿no es cierto? Nos transfieran acá al banco y se le paga acá, pero como tiene, no sé si tiene descuento, creo que no tiene descuento, así que posiblemente lo puede cobrar acá.